Algo más suave Controla Mueve la cintura, la cabeza y mueve los pies Tú lo mueve y lo mueve, me mueve para otra vez Mueve la cintura, la cabeza y mueve Mueve la cintura, la cabeza y mueve los pies Tú lo mueve y lo mueve, me mueve para otra vez Tú lo mueve y lo mueve, me mueve para otra vez Mueve la cintura, la cabeza y mueve los pies Mueve la cintura, la cabeza y mueve los pies Mueve la cintura, cabeza y mueve los pies Uno mueve y lo mueve, me fue la otra vez Uno mueve y lo mueve, me paga la otra vez ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, vayas! ¡Un paso para adelante y otro para atrás! ¡Vamos, niños! ¡Un paso para adelante y otro para atrás! ¡Vamos! ¡Vamos, niños! ¡La otra vez te la saquen y la bomba! ¡Llíquata, lllíquata, lllíquata, llquata! ¡Ey, checklist! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, chica y lo mueve! ¡Vamos, chica y lo mueve! ¡Vamos, chica y lo mueve! ¡Un paso para adelante y otro para atrás! ¡Llógo para adelante y otro para atrás! ¡Lo mueve, chica y lo mueve! ¡Oh! ¡ Respe José! Mueve la mano que te ha quedado Mueve la mano que te ha quedado